Estuvimos acá con las autoridades nacionales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, compartiendo esta jornada, en donde en principio puse de relevancia que entre el Ministerio de Trabajo de la Nación y entre la provincia, en este periodo de pandemia se invirtieron 2.000 millones de pesos que fueron directamente a los CBU de los trabajadores, no fueron a otro lugar, no hubo intermediario, no hubo terciarización, y eso fue lo que sostuvo el empleo y lo que sostuvo la paz social en nuestra provincia. Y ahora aparece este nuevo programa que es el Fomentar, que en realidad toca las dos puntas, los dos lugares donde tenemos mayores inconvenientes para el acceso al trabajo, que son los que recién se inician, 18, 19 años, y 60, 65 que ya están terminando su carrera laboral. Así que nos pareció muy bueno, lo vamos a trasladar a todos los municipios de nuestra provincia. En el Consejo Federal que estuvimos la semana pasada, el propio Ministro de la Nación, el doctor Moroni, nos reiteró que entre municipios, provincia y nación, ahí está la solución y la complementaridad que tenemos. Cada uno en lo suyo, cada uno con sus obligaciones, pero si no trabajamos en conjunto va a ser muy difícil salir de todo esto. Así que bueno, fue una jornada de empleo entera y fue muy importante para la provincia. Estamos recorriendo el país presentando este programa, porque la verdad es que la Argentina está en un momento de mucho crecimiento, de crecimiento del empleo, todos los números marcan que el empleo viene creciendo en todo el país, pero además puntualmente en esta provincia, más allá de lo que históricamente, digamos, como región ha generado, hoy estamos hablando de algo que tiene presente y tiene futuro, como es el hidrógeno verde, y por eso también vamos a recorrer distintas localidades donde vamos a capacitar en conjunto con la provincia, en conjunto con los gremios, a las personas para dar impulso a esta actividad, y este programa Fomentar que estamos presentando, lo que busca es acercar a las dos partes en la relación laboral, a los trabajadores, a las personas que buscan capacitarse y buscan empleo, y a los empleadores que buscan trabajadores y que puedan tener incentivos. Un programa como este implica poder acercar a los trabajadores que no encuentran trabajo y a los empleadores que no encuentran trabajadores. Y la clave claramente es la capacitación, y por eso estamos acá y vamos a seguir apoyando a las políticas que ya de por sí implementa la provincia. Tenemos que trabajar de manera armónica para no superponernos, para no desgastar energías, porque claramente tenemos intereses comunes, que es, insisto, el desarrollo y la generación de empleo y la inclusión social. Y en ese sentido, la Nación puede tener planes más generales, políticas más generales, pero necesita de la provincia, necesita de los municipios, que son los que más cerca están, los que conocen cada territorio, los que saben la necesidad de cada empresa, los que saben la necesidad de los trabajadores. Entonces, de esa manera articulada y con ese dialogo permanente, para nosotros es muy bueno trabajar en conjunto.